Esto es una guindilla de gominola. Cuando yo era pequeño, recuerdo que aparecieron estas gominolas en el kiosco. Pero Sergio, eso no es una guindilla, es un chile. Bueno, yo qué sé, todo el mundo lo llamaba guindilla. ¿Por qué guindilla? Porque era una gominola que picaba. Dulce y picante, pero ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Pero a quién se le podía ocurrir comprar esto? A mí, a mí, me encantaba, a mí. Se supone que lo verde era lo que picaba más. Ojo, no pica, ¿no? Pica, 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 pica un poco. A verlo, verde. Pica, pero... A ver, pica, pero no lo suficiente. A mí me gusta que pique más. Esto lo arreglo yo, con tabasco. Ya verás, ya verás si pica ahora. Ya verás si pica, ya verás. Ahí, 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 me he pasado, me he pasado, me he pasado. Se ve, ¿no? Me encanta el picante.